Es aquello que es primero Ya con esta y me despido Ay, te vas a dejar tu abierta Para que el mundo y tú te vas Que te amaré o pa' que vuelvas No te preocupes por mí No necesito respuesta Hola, compañeros, ¿cómo hace Vita Vita? A ver, Montenito, estoy a la manera de Vicente López, ¿es justa claro? Suena, mucho bueno Hola, compañeros, ¿cómo hace Vita Vita? Toda la gente que estaba allá afuera ya se metió Porque vino la lluvia Bueno, chicos, me hacía un lado, compadre ¿Me lo viste? ¡Abro! Rosita de oliva Cuando hay al lugar, cuando hay al hogar Me mandas de mí, yo soy, yo me grito y te cuero a mi vida. Me paro en la estira. Me paro en la plaza. A ver si se duele. Deberme llorar, deberme llorar, por pintar de luz, hacer las preguntas, ¿por qué lloro yo? Me paro en la plaza. Me paro en la plaza. Solo por tu amor, solo por tu amor Cuando nada más sucede, de acuerdo a Rosita en otro poder Allá en la mesa del rincón, les pido por favor Que lleven las botellas Quiero estar solo, aviso a mi dolor No quiero que alguien diga que le llueve a ellas Alguien quisiera que le cuente que los monstruos que me ha hecho un gran favor Por su adiós No estoy que se marchó pensando que le quiero Yo fui campeón de mi amor y ahora que se fíen, lo que se ve no Que los amores me derrotan Por eso que les gustas Me viene a refugiar Aquí en la mesa del rico Que lleven las botellas Que los me van a llorar Allá en la mesa del rico Yo voy a recordar Que nunca me he llorado Por el contrario me volé De aquellas que una vez Su amor me regalara La tuve a ella, tuve a otra Y una y esa en que la boca Cuando dijo adiós De las que nunca imaginé Llegar a dejarme La que robó mi corazón Y la dejé partir No me puedo robar Y los amores me derrotan Por eso entre las costas Me viene a refugiar Aquí en la mesa del rico Que lleven las botellas Que no me vean llorar No me puedo robar No me voy a ir No me voy a ir